Allá arribita el altar mayor Que los santitos no te perdonan Que lo que te perdona es tu Dios Que los santitos no te perdonan Que lo que te perdona es tu Dios Que lo que te perdona es tu Dios Que lo que te perdona es tu Dios Los gitanos son primores Los gitanos son primores Le hacen a la gitana en el pelo caracol Le hacen a la gitana en el pelo caracol Allá arribita la montaña Allá arribita la montaña Y está haciendo mi gitanos Su canacita de caña Y está haciendo mi gitanos Su canacita de caña Y en la cueva de Graná Y en la cueva de Graná Y en la cueva de Graná Estaba bailando Ortilla, yo, con su primavera Ay, yali, 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 yali Yali, 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 yali ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Ajali, jali, jali! Gracias.